Música Pues buenos días a todos, sois unos privilegiados porque se ha tenido que levantar mucha gente que estaban sentados ya y marcharse a clase y porque es un programa que visita 5 centros en toda Cantabria entonces que sepáis que sois unos privilegiados de escuchar este testimonio es un grupo que trabaja dentro de la prisión, Bernardo es el trabajador social y luego vienen otro trabajador, un funcionario y dos internos se llaman Jairo y Sabin y entonces ellos pertenecen al grupo de compromiso social pues que dentro de la cárcel también uno puede hacer cosas por los demás y con un servicio de compromiso y de ayudar a los demás entonces no quiero robarles más tiempo y darles un aplauso a todos Bien, soy trabajador social de instituciones penitenciarias y desde hace casi 30 años tenemos en la prisión del Dueso un programa que se llama programa de compromiso social el programa de compromiso social va más allá de lo que es meramente nuestra función, nuestro trabajo porque está basado en el voluntariado es decir, que la gente que participa, tanto los internos como los funcionarios compañeros que participamos en este proyecto vamos allá, más allá de nuestro horario laboral hacemos una actividad de voluntariado y va dirigido a aquellos internos solamente a aquellos internos que tienen el suficiente desarrollo moral para entender que ayudando a los demás es posible reconciliarse con la sociedad y con uno mismo entonces lo que hacemos es una serie de talleres, de actividades como pueden ser plantar árboles, ser camilleros en Lourdes dar charlas en los institutos sobre toma de decisiones equivocadas huertos solidarios con los que mantenemos una escuela en Guatemala el camino de Santiago una serie de actividades y talleres dirigidas fundamentalmente a ayudar a los demás participar ayudando a los demás y así reconciliarnos un poquitín también con nosotros mismos y ver que somos capaces, que tenemos un potencial que podemos desarrollar y podemos cambiar cosas a nuestro nivel hoy hemos salido de la prisión, de la cárcel para venir aquí a hablar con vosotros hablamos del programa de compromiso social el programa de compromiso social es un programa hecho por funcionarios y por presos voluntarios es decir, además de cobrar nuestra nómina por hacer nuestro trabajo hacemos un poco más fuera de nuestras horas de trabajo o fuera, más allá de lo que nos exige nuestro trabajo por los demás es decir, el programa de compromiso social se basa, su espíritu está en que ayudando a los demás ayudando a los demás entendemos y comprendemos que nosotros somos buenas personas y que nosotros podemos hacer mucho y es decir, somos capaces de también perdonarnos cuando a nosotros mismos cuando hemos cometido errores no todo el mundo es capaz de llegar a esto hay que tener un nivel de desarrollo moral un nivel de desarrollo moral que se va adquiriendo en la familia en la escuela en la sociedad cuando uno tiene ese nivel de desarrollo moral es capaz de ir a ayudar a los demás no todos los internos están calmar pequeñas decisiones equivocadas incorrectas equivocadas ¿no? han tomado cuando tenían 14, 15 años un poco más depende en cualquier momento de la vida han empezado a tomar decisiones son tonterías de nada ¿cuántas veces no hemos escuchado? es una tontería de nada esto no es nada es una pero esa pequeña deriva esa pequeña deriva de una tontería de nada una tontería de nada se van sumando tantas tonterías de nada que al final hacen un gran problema ¿no? y al final acaban en la prisión bien algunos de vosotros no lo sé pero puede ser que pues esté tonteando con algunas cosas ¿no? alcohol hachís son tonterías de nada ¿eh? pero ya veremos lo que pasa siempre pasa factura todo siempre pasa factura bien entonces ellos lo que van a decir es lo que van a decir es que el camino que ellos emprendieron un día con esas tonterías de nada ¿eh? ese camino que emprendieron les ha llevado a un lugar donde y lo van a decir después un lugar donde se pierde la salud en algunos casos no han podido perder la salud porque bueno donde o es no es que se pierda la salud en la cárcel sino que se pierde la salud en ese camino que lleva a ese lugar se pierde los amigos se pierde la familia se pierde los estudios se pierde el trabajo se pierde muchas cosas cuando escoges ese camino que te lleva al final a la cárcel y ellos vienen y vuelven otra vez por ese camino que ellos empezaron vuelven otra vez hasta aquí hasta este lugar donde comenzó seguramente alguna de sus tomas decisiones equivocadas para decirnos a vosotros de primera mano que lo que alguno puede ser que esté haciendo le va a llevar allí puede elegir cada uno es libre de elegir cada uno es libre de elegir pero ellos les dicen que ese camino es tortuoso oscuro no lleva a ninguna parte y no merece la pena experimentar ese camino ¿vale? hay gente que atenderá esto bueno pues he querido venir yo a contarles a los alumnos del colegio de Ampuero mi anécdota sobre la el tiempo que he estado en la prisión y bueno para mi es satisfactorio que los niños me escuchen y a ver si pueden para cuando sean niños mayores de edad o para que les sirva para ahora llevar una rutina de saber hacer las cosas bien y no y no tomar drogas y eso y y bueno y no sea así ¿tú crees que les puede servir de algo que se te ha puesto de aquí? hombre yo creo que sí a mí yo creo que si a mí con 15 años 16 me hubieran llevado al instituto a gente que hubiera venido de la cárcel pues yo creo que igual me hubiera me hubiera venido bien yo creo que si les sirva de de algo por lo menos para concienciarse de lo que es la cárcel y ver a gente que está en ella ¿no? ¿tu caso es una especie de malas de coincidencia? pues sí bueno puede ser que también la haya busqué puede ser coincidencia pero bueno todo está relacionado en una espiral que estaba de drogas y alcohol y bueno no tampoco así fue bueno bueno tu caso tu caso es especial porque eres el el chaval no eres un chaval pero bueno cuando empezaste a ser por el marcamino eres el chaval modelo eres el típico que está aquí y que puede ser tus mismos pasos ¿qué les puede decir a estos chavales que es que son igual que tú o que van a hacer lo mismo que tú? hombre les diría que primero que maduren antes de lo que yo lo hice porque yo me arrepiento mucho de haber dejado los estudios es uno por eso he vuelto a ellos también porque me arrepiento de esa decisión que tome pero la tome con una inmadurez y en un momento en el que pues pues pasó así y luego me he arrepentido y les diría que espero que no se tengan que arrepentir como lo he hecho yo que están ahora en el momento perfecto para para encarrilar su vida por el camino correcto y les diría que sigan estudiando que tengan unos valores de trabajo de humildad y que tengan mucha personalidad que no se dejen influenciar por las modas por el tener un BMW tener digamos lo que los chavales hoy en día quieren ¿no? tener un y que no y que sigan estudiando y que hagan una carrera o lo que quieran hacer o una formación profesional y que esperen que tengan paciencia porque al final todo llega y yo veo a muchos amigos míos que no eligieron mi camino que ahora tienen la vida hecha que están súper bien posicionados porque han hecho lo que tenían que hacer y yo ahora me encuentro en que la tengo que rehacer y estoy en prisión yo igual con 17 años tenía más dinero que ellos ellos estaban estudiando yo era él me creía que era el puto amo por decirlo así en modo vulgar y ellos ahora pues tienen su casa tienen un trabajo estable han hecho una carrera y yo ahora estoy en prisión y no tengo nada porque una de las causas fue el dinero el deprisa deprisa el vive rápido si hombre yo trabajaba y trabajaba empecé a trabajar muy jovencito en la obra y tal luego montando máquinas de aire acondicionado gastaba mucho también porque al principio viviendo con mi casa viviendo con mis padres cobraba 200.000 pesetas y me las gastaba o sea muy mal y luego pues cuando dejé de trabajar por circunstancias digamos un poquito de factores de la crisis y tal pues empecé con el tema de transportar droga y vi que al principio solo quería hacer una vez porque vi que era un dineral por hacer un viaje y le perdí el miedo le perdí el miedo y cogí confianza y me lo tomé como modo de vida y estuve un tiempo hasta que me cogieron y si bueno hay algunos chavales ya con esto terminamos ya hay algunos chavales que no han estado en la charla si yo creo precisamente porque ellos se ven reflejados en ti y no quieren escuchar la realidad a estos chavales que no han venido dales un mensaje es muy breve es muy claro que están a tiempo que no hagan el tonto que están a tiempo y que se busquen un futuro y que tengan unos valores que no estén que no vivan en los mundos de Yupi que tengan unos valores reales porque eso no es una irrealidad en la que si deciden vivir de la manera que yo he vivido es una irrealidad y se van a arrepentir mucho de ello así que están a tiempo ahora que son muy jóvenes que se busquen un futuro y que hagan las cosas como se tienen que hacer muchas gracias y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!